Bueno, muy bien, sábado por la noche nos encontramos en la terminal del Bolsón. Buenas noches, ¿cómo te va? Fran, muy bien. Contanos un poquito, Fran, qué es lo que acaba de ocurrir aquí. Personal de Gendarmería y Policía de la Provincia de Río Negro han detenido a una persona. Sí, venimos de Bariloche y al costado de la ruta había un hombre alcoholizado pegándole a la mujer. ¿Estaba detenido al costado de la ruta golpeando a una mujer? Sí, con el auto paraba, la estaba pegando a la mujer al lado. Ahí para el micro, baja a la Gendarmería y lo detienen. A la mujer la llevan al hospital, se detenía, el hombre lo traen en el micro. ¿Cuándo llega el micro aquí ya había patrulleros? No, al rato llegó el patrullero y Gendarmería. ¿Estaba muy golpeada la mujer, se pudo observar? Se veían cortes, tenía cortes en la cara, en la cabeza y en el cuerpo. ¿Qué decía esta persona detenida? ¿Por qué la golpeaba? No, no dijo por qué la golpeaba, pero la mujer le había dicho que ya en el camino la estaba golpeando. ¿La mujer también venía en el micro? No, la mujer venía en el auto particular con el hombre. Correcto, pero después de golpearla la trajeron en el micro o la dejaron? No, se vino con un chofer amigo de acá y la llevaron al hospital en la camioneta. Bueno, lamentablemente un hecho realmente grave, ¿no? Sí, porque la mujer estaba muy golpeada y la llevaron al hospital. ¿Un hombre conocido aquí del bolsón de la región? Creo que era de Bariloche. Muy bien Francisco, muchas gracias.